Hoy fue otro día muy intenso en la Cámara de Diputados, es que el debate de la ley de bases está generando un espacio de negociaciones muy grandes en el que intervinieron legisladores del oficialismo, la oposición, gobernadores y hasta ministros en la Casa de Gobierno. A esta hora esperamos novedades en el plenario de comisiones que deberá dar uno o por lo menos tres dictámenes de cara a lo que será el debate en el recinto. Trabajando en nuestro móvil está allí nuestro compañero Cristian Doldán. Buenas noches. Buenas noches Silvina, así es. Estamos en la puerta del anexo del Congreso de la Nación a la espera del inicio del plenario de comisiones con la novedad de último momento es que habría un principio de acuerdo entre el oficialismo y los diferentes bloques opositores dialoguistas con los que estuvo conversando en diferentes modificaciones en los artículos durante estas últimas semanas. Lo que tenemos que decir es que según nos informaron fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, a esta hora se llevó un acuerdo con los bloques de Hacemos Coalición Federal, también el PRO, también la UCR, a partir de que el gobierno haya aceptado por lo menos encontrar puntos en común y modificar artículos claves que, como bien decías, estaban vinculados a los gobernadores. También tenemos que señalar que, bueno, se espera, estamos esperando el inicio de la sesión del plenario de comisiones y en punto particular también para señalar y para rescatar a esta hora es que la Unión por la Patria y tanto el Frente de Izquierda, los dos no estarían acompañando, sino que tendrían un dictamen diferenciado por lo que el gobierno estaría alcanzando un dictamen de mayoría con estos bloques opositores dialoguistas pero con disidencias y esto es importante señalarlo teniendo en cuenta que el próximo jueves se podría llegar a votar en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el recinto y esto, obviamente, básicamente con un articulado que no sería el que esperaría, por lo menos, el gobierno completo, ¿no? De alguna manera obtendría la votación en mayoría pero en el articulado, en el fino, bueno, ahí de alguna manera quedaría no reflejado todo lo que quiere imponer el gobierno con este megaproyecto, Silvina. Sí, Cristian, bueno, seguramente tendrá un dictamen de mayoría pero con disidencias y va a ser muy interesante seguir el debate. ¿Sabés qué nos pasa? Estamos escuchando insistentemente un sonido que seguramente tiene que ver con una protesta. ¿Nos podés mostrar qué es lo que pasa allí y contarnos, por favor? Vamos, sí, vamos a mostrar un poco, vamos a girar para el otro lado. Bueno, lo que está sucediendo hace rato, Nasha, Silvina... Bueno, seguramente debe ser una de las tradicionales manifestaciones que se acercan allí hacia el Congreso en la que vecinos, bueno, hacen escuchar su disconformidad con el sonido de algunas cacerolas o algún otro instrumento que obviamente genere ruidos. Muy interesante para seguir la información que nos contaba Cristian sobre el plenario de comisiones. Seguramente habrá dictamen de mayoría, pero en el articulado, cuando se llegue al recinto sobre temas muy sensibles, por ejemplo, retenciones, habrá que ver cómo votan esas mayorías que hoy son amigables. Probablemente esto sea rechazado y otro tema muy, muy duro es el de las jubilaciones. Pero vamos al contexto, porque esta mañana, primera hora del día, el presidente Javier Milley encabezó una reunión de gabinete junto a los ministros y otros colaboradores con el dictamen de la ley en el centro de la escena. Y allí fue donde lanzó una severa advertencia a los gobernadores. Si la ley no se aprueba, va a ser peor para todos, en especial para las provincias. Con esta amenaza, el presidente anticipaba que si la ley ómnibus con sus modificaciones no sale, las provincias podrían sufrir las consecuencias. Al parecer, el principal foco de conflicto siguen siendo las retenciones. De hecho, el gobernador de Santa Fe y también el de Córdoba manifestaron su rechazo, el aumento de este tributo en la soja, el maíz y los derivados. También hay conflicto con el tema de las retenciones a la industria. Un asunto que Milley considera cerrado y fuera de negociación. Estamos trabajando para defender la producción de nuestra provincia, que nos parece fundamental porque está afectada en esta ley, en esta ley ómnibus. Trabajamos para eso, fundamentalmente para defender los intereses, que el ajuste que en este momento se está llevando adelante para lograr un déficit fiscal fundamental para equilibrar las cuentas del Estado después del despilfarro durante años que existió en nuestro país, no lo pague la producción. El cuestionamiento es al cobro de retenciones, fundamentalmente a la industria, que creemos que es un terrible error. No puede seguir pagando el campo este costo, el costo del ajuste.